Hola queridos suscriptores como están. Este será el último video que daría fin, a la isla superhéroes. Malair del 1 al 100 más combate. Monstruo de elementos, legendario más magia. Bueno como es, de costumbre, antes de empezar enviaré algunos saludos que me han solicitado. Saludos a, Kenneth Peña, Duvan Felipe, Jon Bastidas, Brian Bazua, Agustin Dash, Marita Ivone, Orion Sec. Bueno empecemos con el video, no olviden darle me gusta. Gracias a todos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!